Durante la temporada vacacional, pedimos a la población no bajar la guardia y mantener el escudo de la salud para evitar contagios de COVID-19. Es importante priorizar el bienestar propio y de la familia en todo momento, evitar aglomeraciones y no asistir a lugares cerrados. La pandemia por COVID-19 continúa y es fundamental acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Tenemos que seguir activando el escudo de la salud para tener unas vacaciones seguras como pasar el tiempo en familia. Si es necesario salir, hacerlo en grupo máximo de 5 personas y elegir lugares al aire libre y con buena ventilación. Fundamental mantener los elementos del escudo de la salud como usar cubrebocas sin filtro, tener la sana distancia de metro y medio entre personas, realizar el estornudo de etiqueta, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón y utilizar gel alcohol al 70%. En servicios de salud, contamos con una red hospitalaria que garantiza la atención gratuita para toda la población. Muchas gracias.